Muy buenas tardes, quiero reiterar como ministro de defensa y en representación de nuestras fuerzas militares y de policía y tal o como fue instruido por el presidente Iván Duque en un consejo de seguridad en el que nos reunimos hace ya 20 días en el cual se señaló claramente una acción ofensiva de protección y de estabilización para Arauca ante los ataques cobardes en atentados terroristas por parte de estos grupos del ELN y las disidencias de las FARC grupos que se mueven libremente en Venezuela y que luego quieren venir a delinquir y afectar la integridad y la tranquilidad de los araucanos, de nuestras instituciones y de nuestra policía y de nuestro ejército por eso desde hace 20 días se definió un plan de estabilización en tres componentes contención, protección y a la ofensiva ¿Quiénes son los que están generando esa violencia en Arauca? para que le quede claro al país, son las disidencias de la FARC y el ELN con esos grupos que tienen disputa de retas criminales del otro lado de la frontera en Apure con la connivencia y apoyo de las fuerzas militares bolivarianas a dos de estos grupos que buscan sacarlos de allá y quitarles el negocio criminal y el narcotráfico que tienen al otro lado eso es lo que está detrás de esta violencia que se genera en Venezuela y que afecta la vida y la tranquilidad de Arauca con esas retaliaciones y eso ha cambiado, ya no vemos hombres usando prendas de uso privativo de las fuerzas militares sino como las que vimos en el video, hombres en jeans, hombres en camionetas, hombres utilizando armas burlándose de la sociedad, del orden y por eso este es un fenómeno nuevo que implica una acción contundente de la fuerza pública ¿Qué se ha dispuesto? ¿Qué se mantiene? 7 mil hombres de nuestra fuerza pública se mantienen en Arauca por parte de nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea y mil 120 hombres de nuestra policía desplegados en el departamento para garantizar la seguridad adicionalmente se ha desplegado un grupo especial de unidades del ENCAR para los municipios de Fortul, Saravena, Arauquita y se comenzará a hacer movilizaciones de ese ENCAR en el municipio de Tame como se acordó hoy se han dispuesto también 24 motos, 2 de estos vehículos blindados tipo Titán con el fin de garantizar la protección de nuestra fuerza pública 4 vehículos blindados que llegaron en las últimas 3 semanas y 12 vehículos que llegarán a lo largo de marzo para garantizar el segundo componente la protección de las vías, la protección de las cabeceras municipales y la garantía de la reactivación económica que se requiere ¿Qué logros se han tenido hasta el momento? Ha avanzado nuestra fuerza pública con neutralizaciones de 12 integrantes de estos grupos tanto del ELN como las disidencias de las FARC 9 del ELN, 12 de disidencias, perdón, 3 del ELN, 9 de las disidencias de las FARC y por supuesto es muy difícil hablar de cómo se previene el terrorismo pero lo que fuimos informados hoy es que en el caso de Arauca en las últimas semanas se han tenido 20, 26 alertas de terrorismo de las cuales gracias a la acción preventiva se han materializado 20 prevenciones, 6 se han ocurrido, 2 de ellas mayores como es el caso del atentado que se sucedió en Saravena y el atentado a nuestro convoy militar seguiremos con todo el esfuerzo de mantener esa cápsula de inteligencia para hacer prevención de antiterrorismo pero especialmente queremos hacerle un llamado a la ciudadanía a todos los araucanos, en las áreas municipales y en las áreas rurales no hay ninguna otra forma de combatir el terrorismo si no hay apoyo e información de la ciudadanía la denuncia frente a la extorsión y la denuncia frente a atentados terroristas es vital para que una sociedad unida con su fuerza pública garantice prevención y evite este tipo de atentados terroristas quiero señalar también como lo ha señalado el ministro del interior que especialmente a partir de esta semana se ha acordado el trabajo especial del gaula élite de nuestro ejército nacional, hoy nos manifestaron los alcaldes, nos manifestó la ciudadanía la gran preocupación frente a la extorsión, que quien comete esa extorsión los mismos grupos de disidencias de la FARC y del ELN aquí señalaba el señor gobernador y alguno de los alcaldes la importancia de promover este esfuerzo especial anti extorsión especialmente en el área rural llega entonces a partir de esta semana el gaula élite anti extorsión de nuestro ejército nacional que en conjunto con la fiscalía y la policía desarrollarán esa acción preventiva en las próximas semanas finalmente quiero reiterar que vamos tras ellos, no importa en donde se escondan no importa si están en Venezuela y buscan nuevamente moverse a Colombia vamos a capturar a quienes son los responsables, por eso se ratifica la recompensa para los cabecillas de esos grupos que son o los que han cometido los asesinatos o los que atentaron en el caso de Saravena con el artefacto explosivo o los que atentaron en contra de nuestros dos soldados que han perdido la vida en Arauca por las disidencias de la FARC alias Antonio Medina mil millones de pesos por alias Pescado 500 millones de pesos y por alias Arturo 500 millones de pesos adicionalmente en el caso del ELN por alias Pablito 4 mil millones de pesos por alias Pájaro 500 millones de pesos por alias Gavilán 500 millones de pesos y por alias Culebro Viejo 500 millones de pesos también por supuesto queremos pedirle a Colombia y queremos pedirle a los araucanos en estos momentos cuando estos grupos como las disidencias de la FARC y el ELN lo que buscan es activar una campaña a la clandestina en diferentes escenarios por fuera de Colombia para afectar la democracia para buscar desestabilizar e influir en las próximas elecciones lo que requiere la nación entera es rodear a su fuerza pública apoyar a sus soldados apoyar a sus policías garantizar que todos estemos respaldando una fuerza pública heroica que lo que ha buscado en Arauca y en todos los rincones del país es proteger a los colombianos seguiremos del lado de Arauca sin tregua y en defensa de este departamento